Lección 264 El amor de Dios me rodea Padre, estás delante y detrás de mí A mi lado, allí donde me veo a mí mismo Y donde quiera que voy Estás en todo lo que contemplo En los sonidos que oigo Y en cada mano que busca la mía En ti el tiempo desaparece Y la idea del espacio se vuelve una creencia absurda Pues lo que rodea a tu hijo y lo mantiene a salvo Es el amor mismo No hay otra fuente que esa Y no hay nada que no comparta su santidad Nada que se encuentre aparte de tu única creación O que carezca del amor Que envuelve a todas las cosas dentro de sí Padre, tu hijo es como tú Hoy apelamos a ti en tu propio nombre Para estar en paz dentro de tu eterno amor Hermanos míos Unidos a mí En este propósito hoy Esta es la plegaria de la salvación ¿No deberíamos acaso unirnos A lo que ha de salvar al mundo Y a nosotros Junto con él? ¿No deberíamos acaso unirnos